El equipo del Paraguay Ricardo Bochini por buena entrega de Barberón la devolución para el 11, viene gol gol Bufarini magnífica la combinación y Bufarini ya en los tramos finales del partido supera la resistencia de Almeida el tercero de Independiente gana el conjunto argentino por 3 a 2 y acá está la maniobra arrancó Barberón le dio a Bochini Bochini para Barberón el centro la salida de Almeida y el disparo de derecha de Bufarini gana Independiente Independiente de la Argentina 3 Olimpia del Paraguay 2 en los momentos finales del espectáculo permítaseme una mención especial para este señor que va corriendo a recibir la pelota Barberón cruzó la cancha a una velocidad espectacular y le colocó milimétricamente la pelota a Bufarini para este 3 a 2 que hace vibrar al estadio de Avellaneda Alzamendi con él está Héctor López sigue Alzamendi no alcanza a verlo Barberón en el suelo Pavoni sigue Barberón con él está pasarela sigue Barberón busca el tercero atención sale Filiol sigue Barberón Barberón Filiol hay tiro de esquina para Independiente muy bien Alzamendi muy bien Barberón que enganchó esta pelota frente a Pasarela dejándola a sus espaldas para posteriormente adelantarla va saliendo Independiente con Barangoni va Percudani Barangoni toque de justi a la derecha sube Bocini ahora y sigue muy sentido Barberón acá a la izquierda sí, sí va Reynoso va picando al fondo va pica Bocini va ahí va el bocha la mató de cabeza Percudani Barberón que llega al once le pegó Barberón gol gol de Independiente Barberón Independiente 3-1 Barberón y qué buena pelota había colocado Bocini con la cabeza el rebote le llega la pelota Barberón que le pecudani a W Grobola seen clearly el caño a Maldonado sigue Ricardo Bocini Barberón el taco llega Franco Navarro gol de Independiente Franco Navarro a los 33 minutos 30 Independiente 1 Unión Táchira 0 Reynoso ataca Independiente para Barberón puede ser está habilitado sigue Barberón Barberón gol gol de Independiente Alejandro Barberón Independiente 3 Táchira 0 señal perdón de Ingrid s L Gracias.